que están dentro de la taberna próximamente va a tener un calendario ya mensual dentro de la liga porque estamos con tantos torneos y yo creo que es lo mejor hay mucha gente que no se sabe que existimos en torneos comenzó whip super agresivo buen grab uy como lo dejó de desventaja no tenía idea que lo voy a abrir así pasión de las suyas va a ser igual cuando bastante bien whip y lo wein lo wein lo wein lo wein lo wein y especialmente para los soneros que iba a ser haga le cuesta mucho lo bloquean bien confirma nuevamente saca todo encima y choca con todo contra lo wein huyéndose bastante bien logra agarrar lo nuevo la armadura y el grab uy viene super de lo wein cuesta mucho sacarse eso no importa que tanta armadura tengas eso hay que evadirlo y cuesta mucho sacárselo ahora viene el low creo que se lo absorbió con la armadura fue medio extraño no tengo idea round para lo wein de todas formas 1 2 2 3 2 1 2 4 2 será agarreciendo bastante presión bueno super por parte de lo Wayne, veamos que lo que puede hacer con él, está jugando bastante bastante bien Matrix, hasta ahora la verdad que no mucha gente le ha podido responder a su zoneo, buena respuesta de Maceraga, pero justo 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 le termina pegando, queda un hit totalmente whip, tiene que tener cuidado, buena entrada buena partida por parte de Matrix, 1 a 0, estamos en semifinales del Winterfragge chicos, ha avanzado bastante rápido ¡Hey! ¡Escúchame! y hay muchas personas que piensan que en verdad necesitáis inmediatamente lucas para hacerlo, y la verdad que no, hay muchas cosas, muchos detalles que por plugins, por diferentes variables, uno les puede mejorar pequeños pequeños detalles que son una diferencia increíble el de la webcam para mí fue agregarle un luz diferente netamente, y cambió completamente, el audio lo mejoré con el compresor, listo, cambié el streaming a Embeck y la verdad que la diferencia también fue super notoria y así también hay otras cosas, está jugando super bien el whip, es muy, 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 muy OP ese super pero no nos va a cambiar, algo le van a hacer, yo por último pensaba que si le dais daño, por último le reducir la duración o algo lo encuentro muy bueno lo sacó poquito con ese antiagress presionando bastante bien Matriax El olor a alguien en la esquina Lo podría reventar y no puede Fue con film Directamente Al super Pero no sé si lo va a terminar matando Pero que super, Dios mío Que tipo de olor y este Quedó en la nada Pixel de vida Quedó bastante bien Bloqueando bastante bien Quedó a rango de chip damage Se lo saca Matriax con el segundo juego 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3-0 6-0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 5 a 0 2 a 0 Estamos comiendo lo que podría ser el último juego entre estos dos titanes y es que gana Matrix. Está pisionando bastante más Whips. Lo guía completamente a la esquina. Primer round directamente para Matrix. Si es que gana este se quedaría él con esta serie y avanzaría directamente a la gran final. Fue una presión por parte de Matrix. Tiene casi reventado el poder de Whips. Así que Whips logra hacer algún comeback. Hay que cogeron en muchísimo daño. Ya le están... Podría ser un grab. Cualquier cosa que le vaya a conectar lo va a reventar. No tienen un rango de chip damage ahora. Movimiento X. Presiona bastante bien a Matrix. Una conexión más podría significar la muerte. Y ahí está. Matrix se queda con la serie 3 a 0. Jugando bastante bien este player. Y nos vamos a ir a la partida de Mito y Dr. Kaku. Le tocaría en el loser bracket a Whips en contra de Salasio. Eso no está bueno porque son dos heavy players ahí. Los dos lo vi jugar con Baseraga. No sé cuál de los dos gane. Está interesante obviamente. De Mito le vamos a ir al tiro que... Que toca en contra de Kaku. A06... ¡S Senator! Jahren... Ahora... Aquí está el... Enevador de Mito y Dr. Kaku. Gracias.